La mañana de este viernes se realizó el control de detención del sujeto que abandonó a una menor de tres años en una plaza de la comuna de Quilicura, la cual fue encontrada en su coche por comerciantes y vecinos que pasaban por el lugar. El detenido fue formalizado por el delito de abandono de un menor. En la instancia, realizada en el Centro de Justicia de Santiago, se dispusieron las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, la prohibición de acercarse a la víctima, además del abandono inmediato por parte del sujeto, del inmueble que compartía con la madre de la menor. Durante el proceso, además, personal policial logró comprobar que el sujeto no era el padre biológico de la niña, sino que su padrastro, al ser pareja de la madre de la niña, fue en horas de la tarde de este jueves, cuando asistentes a la plaza ubicada en la intersección de Avenida Mata con San Luis, se percataron que la pequeña se encontraba sola, por lo que llamaron a carabineros, quienes corroborraron su estado de abandono. Tras llevarla a un recinto asistencial para constatar su estado afortunadamente estaba sin problemas se procedió a buscar a su familia, dándose con sus tíos. Ante su sorpresa por la situación, informaron que la niña estaba al cuidado de su padrastro. La policía se dirigió hasta la casa del sujeto, donde se constató que estaba bajo el efecto de las drogas, al parecer, este sujeto sería adicto a las drogas, por ello, quizá, dentro de las hipótesis que se manejan, este sujeto, producto del consumo de las drogas, deja abandonada a la menor por olvido, sostuvo un funcionario de carabineros. Teneros.